A partir de este momento, ustedes son los protagonistas de la aventura de comienzo. Me voy a enseñar a mi casa. Gracias a la familia. ¡Hola! ¡Hola! Estoy contenta. Vivimos en un mundo en el cual muchas veces parecería que todo está al alcance de la mano. Tanto que el agua, la comida, la ropa, se transforman en recursos que no valoramos ni cuidamos como deberíamos. Un sorbito, eso fue muy peligroso. Puede ser cualquier cosa muerta. La primera noche fue malísima. ¡Date vuelta! ¡No puedo, no! Las familias comienzan a vivir en carne propia, una vida en la cual tener hambre, sed o frío no pasa para nada desapercibido. ¿Qué es esto? ¡Grasa de chancho! ¡Grasa de chancho! ¡Grasa de chancho! ¡Grasa de chancho! ¡Y se come la grasa de chancho! ¡Come todo! ¡Come todo! ¡Coma! 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 ¡No quiero más! Los primeros días en la tribu no serán fáciles para ninguna de ellas. ¿Lograrán adaptarse y superarse a sí mismas? ¡Nada! ¡No puedo, nada! ¡Pulata! ¡No, ahora no me lo voy a hacer! ¡Pulata! ¡Después! Comienza perdidos en la tribu. Nada será como antes. Acá se levanta muy temprano. Todavía era de noche. vinieron a despertarme. ¡Despérate! ¡Despérate! La verdad que ni cuenta a medida que dormía en el piso. ¡Dormí! ¡Amandirri! ¡Amandirri! ¡Pone! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo gana el baño? ¿Cómo? ¿Cómo gana el baño? ¿Cómo? ¡Ponete agua! ¡Ponete agua! ¡Ponete agua! ¡ICK yani! ¡GG야! ¡Ponete agua! ¡Tutú, ¡Quén! ...y evue cara. ¡Nos delSpán! ¡Tatavat Allow! No sale para la leza, tampoco. Gracias. Hola, mi amor. Dormir, que pensé que no me iba a costar nada, anoche fue un lío porque estábamos un poco apretados. Después empezó a hacer mucho frío. Dormir fue re difícil. Es el piso y una tela muy finita donde duermen. ¿Esto es el baño? Sí. Para este lado es lo que ellos nos dijeron que se puede utilizar como baño. No hay baño en realidad, es a partir de las ramas para allá, en donde vos quieras. El baño es un error. Hacen agachados como pueden. Obviamente no hay enretrete, no hay nada donde apoyarte. Hacés ahí, tenés que hacer un pocito, si vas a hacer caca, cero higiene. No, no, un horror, un horror estar en el inodoro en ese sentido. En 25 días voy a tener que ir, pero no me imagino todavía. Como que siento que me va a costar un montón ir. La primera noche fue malísima, malísima. Yo estaba con tres buzos, uno de lana y con las valejas alrededor y estaba muerta de frío. ¿Dormir? Creo que no llegamos a una o dos horas. Si nosotros dentro de la choza no podíamos dormir, no me imagino a los chicos afuera. Fue una noche de terrible viento, fría. Nos cagamos de frío. Hubiera traído por ahí sábana, almohada, más buzos. Pero lo principal me di cuenta que era una almohada y una sábana. Mirá, nos trajimos abrigos nosotros, pensando que hacías 40 grados. A los dientes, a lavarme a los dientes. Mordelo, aunque quede así, todo desinachado, te vas a hacer. Nos hicieron cepillar los dientes con unas ramitas y es raro, pero estuvo bueno. Es distinto, nada que ver con lo que hacemos nosotros, pero todo lo que nos dicen, como que aprendemos mucho y está bueno. Sostengo que nuestro sistema es mejor, pero bueno, es lo que hay. Hoy a la mañana, a la rey dije, bueno, voy a hacer un poco de yoga. Justo vinieron las mujeres y me hablaron. La verdad que mucho no entendí. Creí, yo creo que me dijeron que querían hacer algo, ¿no? ¿Qué? ¿Ponés? ¿Ponés? ¿Ponés a la cocina? ¿Va y yo? ¿Quieres hacer algo que yo estoy haciendo? ¿Puro una tetea uno, Maite? ¿Eh? ¿Puro una tetea uno? ¡Hola! Entonces, nada, de todas las mantitas que tenía, repartí mantitas y nada, medio me perdí porque no sabía qué carajo enseñarles. ¿Viste qué ejercicio? Encima tener cuatro mujeres en tetas, adelante tú y yo me van a enseñar. ¿Viste qué ejercicio les hago? ¿Y a la hena? ¿Y a la hena? Buena. ¿Esta? ¿Esta? ¿Acá? ¿Está jugada y jay? ¿Y a la hena? ¿Y a la hena? ¿Y a la hena? ¡Hola! ¿Qué? En un momento se metió Nancy, Nancy se mete en todo, ya, viste, ya, ¿qué va a hacer? Pero bueno, por ahí quería hacer un poco de yoga también, todo bien. ¿Y a la hena? Cuando yo llegué, en realidad no lo estaban haciendo las chicas bien. Entonces, digamos, ¿para qué lo van a hacer si no lo hacen correctamente? Entonces, bueno, di algunas indicaciones. Yo no estaba haciendo el ejercicio de tensegridad como es, viste, que tenés que amasar. Simplemente dije, una variación como para mover un poco la cintura y que hacer algo divertido, porque si no, nada, viste, iban a decir esto, es un embole. Que los pies no tienen que estar juntos, tienen que estar a la altura de los hombros. Yo creo que a Eduardo es como una reacción de que yo hable y que diga algo que por ahí contradice lo que él piensa. Ya está, viste, ya, Nancy, ya está. Después, quizás lo hable con Eduardo para ver si él puede tratar de ver y de corregir y de tomarlo bien en serio. Lo va a superar. Tiene como 20 días todavía para superarlo. Lo va a superar. La pasión de cada día. Me lo envió. Vinieron y nos llevaron por un camino bastante lejos. Iban cantando. Nosotros también les cantábamos canciones de Racing. Como que era unida y vuelta entre lo de ellos y lo nuestro. Racing es mi alegría. Es mi alegría. La pasión. La pasión. De cada día. La caralía es muy grande. Bien. Bien, bravo, bravo, bravo. Y ahora lo vi. No, 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 no. Lily. ¿Vos para agarrarte de esta? Sí. Muchos giblas. Este. Acá, hasta acá. Se va a cortar el dedo. Despacio. Fuerte. Llegamos a un lugar donde había bastantes árboles y ahí a mis hermanos los hicieron subir bastante alto, les costó un poco. No se van a cortar los héroes. No se van a pagar por esto. Solo es un montón. прис sausageses que no se van a pagar por esto. Fuerte. Sí. Ahora, la arcaave es la de la rada. Y los de los héroes de abajo no se derresten. No se perdió. No se perdió. Corea del héroe de arriba de abajo. ¿Es que fue grueso? El cáncer. ¡Ya van a dar las manos, que la persona va a estar aquí! ¡Ya es más, mato! ¡La p***! ¡Ahí va, ahí va! ¡Va, p***! ¡La p***! Costaba, era dura. Y ahí tenías que darle con fuerza, y si no, se enojaban. Tenías que darle fuerte y fuerte y fuerte. ¡André cagaron a pedos! Porque decían que hacían tac, tac. A ver, espera. ¡Ya! ¡Ah, ya está! ¡No! ¡Va, p***! ¡Va, p***! ¡Va, p***! ¡Va, p***! ¡Va, p***! A mí me costó un toque más, pero como que me veían que no tenía fuerza. Pero yo le daba fuerte, qué sé yo, porque me había tocado una más gruesa. Yo, cuando me metí, me metí, me metí, me metí. Yo le dije a mi, tú y yo, porque no lo tenía, está bien, acá. Cuando me metí, me metí entonces a mi. Y yo, cuando me metí, me metí. Cuando me metí, me metí. Yo le dije a mí, yo le dije a mí me metí. la experiencia del mate fue divertida compartir con ellos algo algo tradicional el de argentina qué pasa cuando empezamos a llevar el mate estaba amargo y el mate no gustó acá le gustan las cosas muy muy dulces o capirina o capirina o más o menos acostumbrarse cuando Cuando se endulzó es como que era más tolerante pero no, no les gusta. Nos hicieron ir a buscar el agua para cocinar y moler las semillas. Por lo visto es una tribu bastante machista. Veo que las mujeres trabajan todo el tiempo y los hombres hasta ahora no les vi encarar ninguna actividad. Así que nos mandaron a nosotras con una especie de jarrones que se van en las espaldas. Tuvimos que caminar cuesta abajo. Yendo a buscar el agua, me decían que me tenía que sacar la ropa y no le entendía porque como que tenía que estar como ella, me mostraba ella su cuerpo. No, no, no. No, no, no. Así, hasta ahí. No, no. No, no. Ahora no me lo voy a sacar. Después me lo voy a sacar. Después, cuando vamos allá... Escuchame, cuando vamos allá, los arriba me los saco. Ahora no puedo, no tengo nada abajo. Ay, Dios mío. Me pinché todo. ¿Qué da? Pasito. Ah, tiene que invocar. Tienes que entrar. Ah, tiene que invocar. Tienes que entrar. ¿Adá? De arriba, de más arriba. Más arriba. Más arriba. Más arriba. Ahí. El agua era un asco. Negra y llena de abejas. Es como lo que subimos con las balizas. Para tanto, no. Sí, pero pesa esto. Aldana se ve que va a estar muriendo porque son los bichos que tiene alrededor. ¿Para tomar? Está muy sucio. Muy... Probá un sorbito. Vale, bueno, yo lo pruebo. Un sorbito. Un sorbito, eso es muy peligroso. Ya, Nicolás. Un sorbito. No puede ser, ni. ¿Van a tomar una, no? No puede ser, ni. Ya. Está sucio. Si está. Me hicieron tomar agua del pozo que yo no quise. Y después de prepo me lo metieron en la cara, que me mojé toda. horrible, porque estaba muy sucia y ya apenas me cojé los labios ya se sentía que estaba muy sucia Uy, se está cayendo todo Y si, no sé, me dice que no importa Ahí, estoy bien Y lo estoy agarrando fuerte Más no puedo Son bastante bravas las mujeres de la tribu Hasta ahora creo que son más estrictas que los hombres, por lo que pude ver Agárralas Qué enojada por él, te sacaste la ropa Quedó conmigo de 10 Llegó el momento de la primera comida Las tribus les enseñarán a las familias cómo prepararlas Parece una tarea sencilla, pero, les aseguro no les será para nada fácil Yo siento como que me conecto bien con ellas No hablo, las escucho Una de las actividades que tienen las mujeres acá es de ir a buscar unas hojas bien largas, fibrosas y que hay que sacarlas ¿No? No, 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 no ¿En qué me metí? Es muy diferente a lo que yo imaginaba. Por eso digo, ¿en qué me metí? No, 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 no. Me acostumbré a encontrarme sin una comida, sin ser yo quien decide a la hora que come, sin ser yo la que decide un montón de cosas. Entonces las fuerzas se te bajan y es como que tenés ganas de tirar todas las miércoles. Mi mamá se sintió un poco mal por ahí por todo esto de tener que trabajar ella y todo. A mí me agarró lo que nunca me agarra, se me baja la presión cada cinco minutos. No sé si son de los nervios y de esa ansiedad, si tiene que ver con el tema de la comida, las ingestas. Si no, uno está acostumbrado a levantarse temprano, a desayunar bien y a andar corriendo todo el día. Y acá es como que es demasiado tranquilo. No, 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 no. Nos llevaron a hacer la comida, que teníamos que moler unas semillas con una piedra. A ver Andana, tus habilidades de ama de casa. Cuando empezamos a hacer nosotras, no les gustó, no sé, lo estábamos haciendo mal. Nos sacaban y nos decían que no. Nicole, ¿no es tu fuerte la cocina en casa? En mi caso se ve que no les gustó mucho porque la mujer no me pegó dos veces. Y a Nicole vi que dos veces le pegó fuerte en la espalda, pero fuerte. Entonces le dije no, no. Y ella me miraba mal de nuevo y yo le dije no, eso no. No, no, pegar no. Pegar no. No, no, no. Mamá, no pasa nada. No me gusta. No me gusta. Entra, entra, no sé. No. No, no, no. Entra. Entra acá. Pues me voy. Con las mujeres se complica porque a veces te ponen una mirada muy desafiante y sentís que te ven como la intrusa. Me parece que te miran con una cara bastante complicada. No te sacan la mirada encima, una mirada muy fuerte. Me siento como muy distantes, como que te miran con cierta frialdad y son las que más distancia tratan de tener. Mi mamá haciendo sagu no cazaba a una, tuvo 30 horas para hacer, enroscar un cosito. No se la ve muy práctica. En casa en fútbol. En casa en la cocina. Hacen una harina que la ponen en una hoja, que no sé de qué es, y la enrollan. La vi que en media que le costaba. Ya te voy porque estás así bobo, ya le metes a ti, voy a cazar a uma. Ya para si jine. Voy a mejorar porque tengo ganas de estar mejor. Sé de que estaba con muy mala onda, muy cansada. Hay que superar muchas cosas. Todavía no le salió una. Creo que es la que peor la está pasando acá y le va a costar bastante adaptarse. Vamos a cocinar como corresponde. Lindo. 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 Muy lindo. Maravilloso. Maravilloso. Qué lindo. Rojo comandante el Rancho Tomara. атель offer. Preparado hablar conmigo. Cogeando raro. Algo bucko. Macaron raro. Ojo comandante. Agarraspada. Ese esencialador. Paço. Agarraspada. Agarraspada. Pero queda lindo. Bueno, vamos a cocinar. Es algo muy parecido a la vitina. Una mezcla que es parecida a la polenta, pero blanca. Y se hierve, se hierve, hasta que se empieza a espesar. Después le ponen como un aceite y un condimento, una sal. ¿Ves? ¿No es rico? Sí. Comenemos y dicen Claudia lo mismo, qué sé yo. Sí, por ahí una extraña el tema de decir, no hay un árbol con frutos, que por ahí se asparía. Claro, ¿no? No, 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 no. Escuché, no me voy a pedir, ya, no me voy a pedir. ¿Viste tus manos? ¿Tienes la mierda? No, guau. Yo quería llegar, pero la verdad, ya como que me quiero ir. Si mi mamá dice que se quiere ir, yo creo que la atamos. La logro para adelante, yo calculo que por ahí en uno o dos días sobrevive si no se va a la mierda. Los Hammer quieren compartir con los morenos sus costumbres y tradiciones. Y la familia está dispuesta a prenderlas, pero algunas pueden resultarles un poco difíciles de sobrellevar. ¿Y separarlos de ellas? ¿Qué es lo que hay en su casa? ¡No, guau! ¿Qué es lo que hay en su casa? No, guau. No, guau. No, guau. No, no guau. No, no. No, no. No, no, no. de la tribu, que las mujeres te cocinan. ¿Acá? ¡Ah, y me! ¿Acá? ¡Bájeme este! ¡Ah! ¿Eh? ¿Bueno? ¡Ah! Ellos, jóvenes. ¿Solo ellos? Bueno, tengo varios. ¡Claro! Consumimos como una masa, un preparado que hacen las mujeres, sin sabor, casi. ¡Ah, ya no, conmigo! ¡Gunmai, hijo! ¡Bájeme! Aparece fuerte. Fuerte. ¿Cá? 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 ¿Almaís? ¡Cumé, cumé, cumé, cumé! ¡Cumé, cumé, cumé! ¡Cumé, cumé! ¡Está bueno! Parece la masa de los fideos sin cocinar. Sí, es tipo... ¡Quinca, quinca, quinca, cumé! Nos obligaban a comer más, pero son como algo muy raro. No es ni feo ni rico, es algo una pelota. No podía tragar nada, nada. Era muy feo, muy asqueroso y picaba, que te hacía arder la boca. ¿Cumé, cumé, cumé? ¡Cumé, cumé, cumé! ¡Cumé, cumé, cumé! ¡Cumé, cumé! No quiero más. La comida, prácticamente, no la toqué. Es ayer que estoy sin comer nada. Me estoy cagando de hambre, literalmente. La comida que nos dan es horrible. A veces me siento sin energía, o sea, pienso en toda la comida, en alfajores, tostadas, qué sé yo. Y no, no podemos más. Y lo otro que no me gustó es el machismo que empieza a aparecer, de que las mujeres le empiezan a servir la comida a los hombres y esas cosas. Pero se ve que ellos vienen así y hay que respetarlo. ¡Cumé, cumé! !! Kelar Dog ¡Cumé, cumé! No te sentí People. No te sentí future el malo no! No te sentí familiar. No te sentí comer! No te sentí comer. LoBe atras. ¡No, Guy Macías, a sujbear o llame. ¡Suscríbete al canal! 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 En mi casa somos amantes de los animales y es una cosa que no la puedo entender pero trato de entender que es la cultura de ellos. ¡Suscríbete al canal! 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 como que no pude afrontar la situación, fue más fuerte. Tomé la sangre, pero por una cuestión de que no pude matar al animal. Y bueno, por lo menos tomaba la sangre. Ya, ya está, ya está. Fue horrible, está bien. Me siento re culpable, pero la tomé igual. Para ser fuerte. Ah, fuerte, para ser fuerte. Para ser fuerte. Se me pasan por la cara. No. Fuerte, para el sol. Para el sol. Bueno, nos abrazamos todos. ¿Cómo? Difícil. Ya pasó. ¿Ya está? Listo, ya está, ya pasó. Dijimos que era un equipo y que íbamos a hacer lo que tuviéramos que hacer. Así que lo que nos toque, lo vamos a hacer, aunque nos cueste lo que nos cueste. Pónimos esto ahí y lo cocinamos y lo sacamos. ¡No, no! ¡Acá sí! ¡No, no! 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 ¡No! Y después había unas cañas de bambú grandes y en esas cañas de bambú había que poner algo. Cuando metí la mano... ...también está. ¿Aquí está? ¡No, no! ¡No! 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 ¡¿Qué hacer esto?! ¡¿Cómo va a este bambú? ¡Suscríbete! ¡Una! ¡Ah, ah, ah! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Nos da madre! ¡No, no la madre! ¡No, no! Yo que en mi casa agarro el pollo, viene así, lo tiro en una bandeja y que se lo coman, ¿viste? Porque yo no hago nada de eso con la carne. Es más, voy a la carnicería y me dan ganas de vomitar. Los chicos me preguntaron, ¿qué era pollo, chancho? Yo les digo, puede ser cualquier cosa, muerta. Moro, ¿cómo va con la maquinita que me afanaste el otro día? ¿Ten agua? Por la mañana yo estaba... Acomodando los pocos elementos que tengo de aseo y tenía la única maquinita descartable de afeitar. Me decían iPhone, iPhone, en el nombre de él que se la quería quedar. Salí y lo veo a él muy entusiasmado, pasándose la maquina en seco, se la estaba pasando encima, no tenía la espuma. Bueno, vamos a hacer el banteón, te voy a acompañar con algunas cosas, ¿querés? Música, ¿eh? Música. Mocó. ¿Mocójonga? O muziqui. ¿Muziqui? Vos sos mi obsesión, tú eres, oh, 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 oh. Vamos, vamos. Vamos, así. Se desafinó, ¿eh? Ya se asustó con nosotros la guitarra. Música. Hice algo yo y ellos intercalaban sus grititos, sus cánticos mezclados, algo para divertirnos. Y después, bueno, hicimos una base clásica de rock and roll y le pusimos un poco una melodía de acá, de Ocajonga. Hice algo yo y él, ola de Ocajonga. Hice algo yo y él, ola de Ocajonga, ola de Ocajonga. ¿Qué música? ¿Qué música? ¿Qué música? Hoy prepararon un chancho bastante grasoso, muy grasoso, pero bueno, veníamos con hambre así que comimos igual ese chancho. ¿Y se come la grasa de chancho? Come todo. Come todo porque la primer proteína vas a comer. Mi mamá medio que con rechazo como un poquito porque tiene que comer. Come Nancy, no me estoy quejando, estoy preguntando. Ellos se comieron toda la carne y a nosotros nos dejaron la grasa asquerosa, inmunda. Jugo de chancho, un poquito de grasa líquida. Basta de decirnos todo lo que es. ¿Recién qué? No, pero viste, no quiero los detalles, yo quería saber si era chancho o si era pollo, nada más. Es chachica esta. No, que me viene con las vísceras de la cosa. Estos son vísceres. Basta, por favor, que no es una clase de medicina. Medicina, gastronomía en todo caso. No sé qué hacer con el tema de la comida. Comemos todas las cosas que te retienen en el intestino, entonces decidí no comer más. Voy a tomar agua y si me dan café, tomaré café. Así que bueno, así estamos. No sé si me dané. Me dice ahora que no me hagan por el tema. No me hagan por el tema. Lo que también me da en cuenta. No sé si me dané. Yo le voy a tomar agua y se me dané. No sé si me dané. No sé si me dané. Soy que todo lo que me dané. No sé yo, sí me dané. No sé yo, cómo se me dané. Y no sé yo. Nos abrazamos todos. 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 Yo soy un protector, pero sí responsable directo de mi familia. Yo siento que estoy haciendo cosas muy positivas con respecto a la relación con ellos, pero no me lo marcaron para nada. O sea, es un poco frustrante. Las tribus y las familias recién se están conociendo y la afinidad entre ellos va por buen camino. Son los primeros días de adaptación y esto recién comienza. Aún queda lo más difícil. Y las familias y las tribus lo saben. La aventura continúa. La aventura continúa. La llevo. La aventura continúa. La aventura continúa. La aventura continúa. ¿Qué le pasa? Me dio un culazo. Ay, bueno, luego que no me quede. El dedé, el dedé. Eduardo está con otra mujer. Estoy muy bien. ¿Cuál es el problema? Siempre te proteges. Ay, yo no puedo irme a hacer nada. No quiero, no quiero. No quiero, no quiero. No, no quiero. No quiero. No, 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 no. No me llamo con la gente. No, no. No. ¿Qué es esa? ¿Qué es esa? ¿Puedo darme un poco a mi casa? ¿Puedo darme un poco a mi casa?